¡Suscríbete al canal! Muy optimista y muy claro en el mensaje que ha dado hoy al expresar primeramente las cifras del sector económico, expresando que al cierre del año 2017 tenemos ya un crecimiento del 4.2%. Esa es la cifra final del 2017. Es el cierre preliminar que se ha realizado para el informe presidencial y es la cifra que estaríamos cerrando con un 4.2%, lo cual demuestra el dinamismo que mantiene la economía boliviana, demuestra también el crecimiento sostenido que tiene y le permite ubicarse nuevamente en el primer lugar de la economía por cuarto año consecutivo. Ya sería el quinto durante la gestión del gobierno del presidente Evo Morales, ¿no? Bueno, esto más allá de todo es algo que se tiene que resaltar porque el crecimiento de otros países que han sufrido crisis económica no ha afectado tanto a Bolivia porque hemos podido crecer de a poquito, pero creciendo. Bueno, yo no diría que hemos crecido de a poquito, ¿no? Seguimos creciendo con una tasa muy interesante por encima del 4%. No hay que olvidar que, por ejemplo, el crecimiento económico promedio de Sudamérica está este año por encima alrededor del 1%. O sea, la cifra del 4% es importante para los economistas. Exactamente, ¿no? Y en términos generales de comparación a nivel sudamericano nosotros tenemos un 4.2%, lo cual nos posiciona nuevamente en el primer lugar de crecimiento económico en Sudamérica. Y esto también está vinculado o adquiere mayor relevancia cuando lo contextualizamos, ¿no? En un ambiente, un contexto internacional desfavorable. Ya son tres años, digamos, que tenemos un contexto internacional desfavorable. Justamente son estos tres años donde más ha resaltado el comportamiento de la economía boliviana, logrando liderar el crecimiento económico a pesar de este cambio a nivel internacional. Es un contexto internacional caracterizado principalmente por lo que es el deterioro del comercio de las materias primas y también de los problemas económicos y sociales que han atacado, digamos, a nuestros países vecinos, como lo mencionabas. Pero que nuestra economía ha demostrado tener la fortaleza suficiente como para poder seguir creciendo y seguir liderando este ámbito a nivel sudamericano, ¿no? Muchos analistas económicos aseguraban que el 2018 iba a ser un año muy complicado para la economía. Sin embargo, hoy el presidente decía más bien todo lo contrario. Bueno, ya estamos acostumbrados a que muchos analistas y opinadores año tras año nos vengan diciendo, traten de hacer creer a la población de que cada año va a estar mal, ¿no? Eso veníamos escuchando desde el año 2006. Primero decían que era el famoso piloto automático de la economía. Pero lo que sucede en realidad es que desde el año 2006 tenemos lo que nosotros llamamos un modelo económico, que es el modelo económico social comunitario productivo, que está alejado o ha sido elaborado por profesionales bolivianos y que se ha alejado de las viejas y tradicionales recomendaciones de los organismos internacionales. Y creo que es eso lo que nos permite tener un modelo que responde a las necesidades de los bolivianos y que nos permite en este momento tener el orgullo de estar en los primeros sitiales de los principales indicadores a nivel económico en Sudamérica, ¿no? El 2017, uno de los sectores más afectados con cifras rojas de pérdidas y de hidrocarburos. ¿Cuál es la mirada que se tiene para el 2018 según lo estudiado, visto y demás? Bueno, el 2017, como tú lo mencionabas, Priscila, ha estado caracterizado por un comportamiento negativo del sector hidrocarburos, que estaba explicado principalmente por la volatilidad y la inestabilidad en lo que es la demanda de gas por parte de Brasil. Sin embargo, lo que vemos y lo que ya lo mencionábamos el año pasado es que esta demanda ya se ha ido estabilizando en el segundo semestre de la pasada gestión. Y este primer semestre esperamos que se mantenga esa estabilidad en lo que es la demanda de gas por parte de Brasil. Y lo que va a permitir es que el sector hidrocarburos recupere su comportamiento positivo y de esta manera apuntalar el crecimiento económico de Bolivia en este primer semestre y en la gestión en su conjunto, ¿no? Bueno, pero eso nos demuestra que dependemos mucho de los hidrocarburos. No, lo que hemos demostrado, mejor dicho, Priscila, es que a pesar de que las materias primas y el sector de los hidrocarburos ha estado mal los anteriores años, la economía sigue creciendo y esto está vinculado principalmente a lo que es la demanda interna. Nosotros siempre decimos que dentro de nuestro modelo, antes teníamos lo que era el motor de la demanda externa y hemos logrado introducir con nuestro modelo lo que llamamos nosotros el motor de la demanda interna. Entonces, eso es lo que nos está permitiendo en estos momentos crecer y mantener este buen comportamiento económico. Y lo que nos demuestra es que todo ese comportamiento y ese esfuerzo que se tiene del lado de la demanda interna va a ser fortalecido por el otro motorcito de la economía que es la demanda externa y va a poder acelerar lo que es el crecimiento económico en la gestión 2018, ¿no? ¿Qué pasa con las exportaciones? El año pasado la Cámara de Exportadores decía nosotros no tenemos las mejores cifras. Bueno, las exportaciones el año pasado con cifras preliminares estarían creciendo alrededor de un 9%, ¿no? Después de tener casi dos años de cifras negativas también en el tema de las exportaciones, el año pasado hemos visto que ya han recuperado y han presentado un crecimiento del 9%, lo cual demuestra también la recuperación del sector. Ahora bien, este año esperamos tener mejores cifras, principalmente debido al dinamismo de la economía, pero también a las medidas que va tomando el gobierno nacional, como es el fomento de la exportación de productos como son la soya, el alcohol o el azúcar, que van a venir también a fortalecer el comportamiento del sector exportador y esperamos que tengan resultados muy positivos durante la gestión 2018, que van a poder generar, poder permitir generar empleo y fortalecer y apuntar a lo que es el crecimiento económico en Bolivia, ¿no? ¿Cómo va a afectar? Porque en algún momento se dijo que esta movilización de los médicos que duró 47 días podía tener algún impacto económico en el país. ¿Esto es cierto? ¿Se puede dar? Bueno, toda movilización, toda acción que lleve, digamos, a paralizar la otorgación de algunos servicios o la producción de los bienes, siempre tiene un efecto en el ámbito económico, ¿no? Pero esperemos que con las medidas que han anunciado también desde el sector médico, con las reprogramaciones de tanto las consultas como de las cirugías que han sido canceladas durante todo este tiempo, se pueda recuperar en términos más coloquiales el tiempo perdido, como se podría decir, y de esta manera minimizar lo que podría ser un efecto económico en este ámbito, ¿no? Bueno, se tiene mucha energía positiva, muchos planteamientos y objetivos marcados para que la economía este año sea realmente buena y tengamos el segundo aguinaldo, decía el presidente Evo Morales, así que vamos a estar pendientes de eso. En eso estamos, estamos trabajando por el bienestar de todo el pueblo boliviano, tenemos una agenda patriótica, tenemos un plan de desarrollo y que nos están orientando hacia industrializar el país, como decía el presidente, hidrocarburos, litio, continuar con la conexión de infraestructura caminera en todo el país y convertir a Bolivia en centro energético de Sudamérica, ¿no? Gracias, dice el ministro, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Priscila, y un saludo cordial a toda la audiencia del canal, ¿no?